Y la verdad que cuando recorro sus calles pues me llevan a mi infancia y a mi adolescencia. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Charapalandia. Hola, hoy estoy súper contenta. Estoy en un pueblo que para mí es, ¿cómo explicaros? Súper, súper, súper especial. Es mi pueblo, la Villa de Guaro. Aquí viví yo hasta los 22 añitos más o menos. Bueno, contaros que está ubicado en la Sierra de las Nieves. Viven más o menos unos 2.000 habitantes y quiero que me acompañéis a pasear por sus calles. ¿Vamos? Viven más o menos. Prácticamente en el centro del pueblo me encuentro con la iglesia de San Miguel Arcángel. Fue construida en el siglo XVI, en el lugar de una antigua mezquita, restaurada en el siglo XVII. Durante la Guerra Civil Española fue destruida y la volvieron a reconstruir. En su fachada podemos ver a San Miguel. ¡Gracias! 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 hace unos años. A día de hoy, su momento más importante es para la romería de San Isidro, donde ahí se alaba al santo y se sube a una carreta tirada por bueyes para comenzar el camino hasta su ermita en Río Grande. De la Fuente San Isidro me paso a la Fuente Nueva Fuentezuela. Esta fuente fue hecha en 1922, restaurada en 1992, más conocida como la Fuente de los Leones. Bueno, me encuentro en la calle Sevilla, una de las calles más engalanadas con flores. Años atrás tuvo un premio por el embellecimiento de la calle. Como podéis ver, son callecitas estrechas, de casitas blancas y estas llanitas. Pero en la mayoría del pueblo las calles son encuestas. Ay, qué recuerdo me trae andar por estas calles. Me llame el enero, donde sepamos. Me llame el enero. Me llame el enero. Yo soy un plan que salta por la calle. Me llame el enero de Karatea. Yo soy un 8 de maquillaje para las calles más grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace funciones de oficinas de turismo y en la parte posterior podemos disfrutar de un museo etnográfico del aceite. Una vez que accedemos al museo, podemos ver un conjunto de máquinas e instalaciones pertenecientes a la antigua almazara que antes había allí. ¡Gracias! Como joya de la corona, podemos ver una prensa de aceite árabe del siglo XII. ¡Suscríbete al canal! Para terminar la visita del Centro Cultural, paseamos por un gran patio al aire libre, donde se disfrutan las noches de verano. ¡Suscríbete al canal! 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 Está buenísimo, no es empalagoso, durito, está durito, pero que bueno, hasta lleva canela también, riquísimo. Para comértelo con un cafelito, vamos, la mejor compañía, pero espérate que tengo otra. Y aquí tengo la rosquilla, esta es distinta, esta es un poquito más dulce, por fuera es blanquita y por dentro es oscurita. Lleva por dentro cacahuete, lleva que más mata la uva, canela y está muy buen azúcar, así que mira, se me ha partido. Estas me encantan. Siempre que vengo a Guaro, mi padre me tiene una bolsita compra. Quiero invitaros a que os suscribáis a mi canal. Recordad que tenéis que activar la campanita, porque así YouTube os avisa cuando yo suba un vídeo nuevo. Darle a me gusta, comentar y bueno, compartir. Si ya lo compartís para que otras personas lo vean y pues me apoyen, ¡perfecto! Bueno, pues ya me despido. He disfrutado mucho grabando este vídeo en mi pueblo. He sentido nostalgia, yo llevo ya muchos añitos fuera y la verdad que cuando recorro sus calles pues me llevan a mi infancia y a mi adolescencia. Es pequeñito, como habéis podido ver, de callecitas estrechas, con muchas cuestas, eso es verdad. Casita blanca, pero aunque es pequeñito, es resultón, ¿eh? Tiene muchas cositas, tiene historias. Así que si venís por aquí por la Sierra de las Nieves o estáis en Marbella o por Málaga, pues ya sabéis. Os montáis en el coche, ponéis dirección a Guaro y aquí os esperamos. Me despido hasta el próximo vídeo, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Chao!